Yo quería decir dos o tres cosas de tipo familiar que pueden interesar a las personas tan amablemente que nos acompañan. Desde que Eugenica tenía cuatro años, su hermana me dio dos, yo sentí que ella quería llegar a ser una actriz en los años. Porque estábamos en la sala, las cordillas, la mamá, Sonia y yo, los cuatro, y le dije, Eugenica, pásame la llave de la camioneta, por favor. Eugenica, pásame la llave de la camioneta, no me hace caso, Sonia, esta niña no me hace caso. Y me dijo la mamá, es que ella no es Angélica en este momento, no es Angélica, no, está jugando con su hermano, aquí es la reina de Inglaterra. Sí, desde entonces me di cuenta que tenía esa, se ensimismaba en el personaje que ella misma había seleccionado para jugar. La mamá, el bagón en juego, lo tomaba tan en serio, no me hacía caso. Pues eso quería comentarles porque fue, para mí en lo personal, como papá de ella, el arranque de la actriz de la hipótesis. En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida, es suficiente. Yo me encargé de ir de alba, de paseo en dos ocasiones por el mundo, tres meses en cada ocasión, cuando ella cumplió 15 años. Y cuando su hermana, mi nombre se llamaba Biblia, cumplió 15 años, volvimos ahí a recorrer otros países y repetimos los que más les habían interesado. Y eso yo pienso que contribuyó a darles a la inspiración, a enseñarles que el mundo no era la modesta y la cinta en que vivíamos en la zona de México. Muchas gracias.